Música Los menores de 40 años y mayores de 18 años no han concurrido masivamente a vacunarse en Chile, tampoco en nuestra región, en nuestra región en ese rango etario se ha vacunado solamente un 36,6%, eso es muy peligroso por varias razones, los jóvenes se creen inmunes a este tipo de enfermedades y no es así, hoy día la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas pertenecen a ese rango etario, menores de 40 años y mayores de 18 años están hoy día siendo intubados. Música El llamado es a la juventud, de verdad yo quiero felicitar a los adultos mayores, porque ellos han cumplido con la vacunación, pero hoy día los jóvenes están tan lejanos, no quieren vacunarse y yo creo que es tan importante porque ellos son los que más circulan y por lo mismo hay que cuidarlos, así que solamente un llamado a los jóvenes que vengan a vacunarse, son muchos los lugares en Viña del Mar donde lo pueden hacer, indudablemente estamos preocupados de la salud porque queremos terminar con esta pandemia y si no cooperamos todos va a ser muy difícil. Música Es agradecer y también pedirle a todos los alcaldes, como bien lo estamos viendo el día de hoy, a que puedan abrir sus vacunatorios durante todos los días, ya fin de semana, de tal manera de poder acercar la vacunación a quienes de una forma también tienen dificultades. Música Música